Por presunto abuso sexual a un menor le fue impuesta una medida de aseguramiento al secretario del Consejo Municipal de Jericó. Mediante un comunicado la Procuraduría General de la Nación advirtió que al parecer el implicado habría realizado tocamientos de carácter sexual a un menor de 7 años de edad dentro de su vehículo. La Procuraduría Provincial de Instrucción de Andes ordenó la práctica de pruebas documentales a la persona investigada. La entidad adelanta esta actuación con el fin de identificar e individualizar al servidor público presuntamente comprometido.